¿Cómo hacemos nosotros, pueblo de Venezuela, a los mismos que los apoyaban, a los militares felones de la Plaza Altamira? Le contrataron a Govelli y cuando se hizo el estudio de balística de los heridos, se determinó que allí se habían disparado más de cinco armas de fuego. Significa que dentro de los presentes que estaban allí, esgrimieron sus armas de fuego para atentar contra el pueblo que los apoyaba ellos allí. Como atentan ahora contra el pueblo, yo no sé con qué cara se van a presentar al pueblo venezolano, a sectores de la clase media y humildes a pedir el voto cuando ellos están atentando contra la esperanza. El pueblo tiene que saber que esos son los responsables de la situación que está viviendo Venezuela en este momento, que son los protectores de la corrupción. ¿Quién se va a oponer a que un Parlamento, dentro de la esfera de sus atribuciones y con las facultades que le da la Constitución, le dé poderes especiales al Presidente de la República para que legisle en torno a materia? Nadie puede oponerse. Alguien racional, que esté a tono y en sintonía con las expectativas del pueblo, nunca lo haría. Pero resulta que esa bancada de la derecha reaccionaria es la bancada de la usura, es la bancada de la corrupción, es la bancada de la especulación. Y yo diría que es la bancada de DACA y la bancada de Imeca, no la bancada del pueblo venezolano. Sus intereses nunca van a estar con el pueblo venezolano. Bueno, miren aquí, aquí está, el vago de Miranda, mejor conocido como el trompetista del BMW con el Presidente de DACA. Ahí están, ahí están, esos son los que roban la nación, ahí están, juntos y revueltos. Pero además de ello, en esa bancada está sentado un parlamentario que tiene una empresa que se llama Imeca, 800% por encima del precio. ¿Quién lo va a defender? Ahora, ese diputado es candidato. ¿Con qué discurso le va a llegar al pueblo para pedir un voto? Cuando se está metiendo con su vida, con su futuro, con su salario y con su esperanza. ¿Qué cualidad humana tiene una persona que no le importe la vida de los seres humanos? Ese mismo señor, en la empresa cuando se hizo la inspección, resulta que hay ausencia de precio. Y el tabulador es el mismo. Pero además de ello, vendía o vende productos químicos vencidos. Y ese mismo señor, colegas parlamentarios y pueblo venezolano, que le vende al pueblo venezolano los productos en 800%, por encima tiene una empresa en Miami y allí cobra 15%. Ah, ya sí cobra el 15%. Se le arrastran al imperio, se le arrastran a la oligarquía. Y yo hago un paréntesis para decir que no todos los diputados de la bancada de la derecha son de la oligarquía. Oligarcas serán tres o cuatro. Allí lo que tenemos, un grupo de diputados que son no tarifados ni serviles, ¿vale? Ellos son unos desclasados. Ellos no saben que somos un pueblo libre. Ellos no saben que somos soberanos. Y los grillos los tienen en el cerebro. Es decir, trabajando y sirviendo para sus verdugos. Y esa misma actitud, delegnable, asume un elector que, prevalido de buena fe, vota por esa derecha reaccionaria. Trabaja para sus verdugos. Hace el 11 de septiembre se conmemoró los 40 años del vil asesinato del presidente Salvador Allende. Y pasó al Canal 8 un documental donde después de 40 años escuchábamos testimoniales de sectores de la clase media que se montaron en acciones de tomas de calle, de marcha, de cacerolazo para preparar las condiciones subjetivas para tumbar a San Juan.